Música Hoy conocemos unas señoritas que campan a sus anchas. Sí, ¿sabías que tardan unas 24 horas en formar el huevo? ¿Ah sí? Oye, que me están picando mucho. No, eso es que quieren saludarte, no te apures. Ah, vale, vale, vale. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Es un producto tan versátil que se puede comer de múltiples maneras, pero a mí como más me gusta es el huevo frito, el de toda la vida. Pues mira, a mí el huevo cocido también me gusta, la verdad. A mí claro me gusta ese así, el relleno. No, no, eso no lo comas. Esto es todo para mí. Y con ello se pueden hacer platos tan sencillos y ricos como la tortilla de patata. Que por cierto, nación Tierra Estella. No fastidies. Y cuajo enseguida. No me extraño. Hoy nos dejamos tentar por el huevo campero. Hoy hablamos de un producto versátil que podemos utilizarlo en nuestra cocina prácticamente para todo y que además está buenísimo. Acaba de entrar en el reino gourmet por la puerta grande y es que han creado una sociedad avícola para que podamos disfrutar de buenísimos huevos camperos. Así que hoy vamos a descubrir los ricos que están y por qué se les dice eso de camperos. ¿Será porque campan a sus anchas las gallinas, digo yo? Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal, María? ¿Qué tal? Oye, encantada. Igualmente, ya veo que te has puesto el equipamiento adecuado. Me he puesto bien, ¿no? Es una guapa para entrar aquí, como debe ser, ¿no? Hay que cuidar las medidas de seguridad. Claro que sí. Oye, ¿qué es esto que tenemos aquí? Es una explotación de 8000 gallinas camperas. Esta es la mitad de la explotación que tengo en la actualidad. Tienen la totalidad de la nave para andar a sus anchas. Aquí hacen la mayor parte de la vida, aquí arriba, donde tienen los principales elementos. Tienen el comedero, el aseladero, tienen el bebedero, el ponedero donde ellas ponen los huevos. Más o menos en 10 años hemos duplicado. Y, bueno, al final el mercado ofrecía las condiciones idóneas y, bueno, las hemos aprovechado. Huevos camperos. ¿Cuáles son esos huevos? Bueno, hay una diferencia entre lo que serían los huevos camperos y la agricultura convencional. Que, bueno, principalmente salta a la vista, están sueltas en la nave. Y luego, bueno, hay otra característica que igual no es tan visible, pero que es de suma importancia, como es el tema del pienso. Es un pienso muy, muy amarillo. Sí. Está basado en cereales, principalmente maíz, que lleva un 50% y fundamentalmente trigo. Entonces, eso hace que, claro, los huevos tengan un color característico. Le están picando, ¿eh? Sí, bueno, les tienes que tener miedo. Le están picando, mira, mira. Aquí no hay gallos, aquí no hay problema. Oye, ¿podemos ir a ver lo de fuera? Sí, sí, vamos. A ver cómo pasear a sus anchas. Oye, que me voy ya, que no me sigas picando. Bueno, Alejandro, aquí están tan contentas y felices, ¿eh? Sí, bueno, como puedes ver, aquí es donde pasan la mayor parte del día. Y, bueno, disponen de cuatro metros de parque, donde, bueno, se ve, está la hierba, la hierba fresca. Tienen lombrices, gusanos y todo tipo de insectos. Y, bueno, eso complementado con la alimentación interior, pues es lo que le da ese toque a nuestro huevo. Es todo un lujo. Un lujo, sí. Para ellas, ¿no? La verdad es que sí, sí, sí. ¿Y qué se consigue teniéndolas así, en el exterior? Bueno, pues se consigue que la gallina está más tranquila, tiene menos estrés y, en definitiva, pues tiene o lleva una vida mejor. ¿Y eso luego se nota en el huevo? Se nota, sí, se nota. Esto, al final, todo esto se nota, sí. La gallina hace ejercicio, tiene más desgaste, ingiere más pienso, pero, bueno, eso luego se traduce en una mayorcaría del huevo también. De normal, pasan la mayor parte del día aquí, digamos, de las nueve de la mañana hasta, prácticamente, hasta que anochece. Es un trabajo sacrificado, ¿no? Sí, bueno, al final la ganadería es un trabajo sacrificado, pero, bueno, si te gusta, pues lo disfrutas. ¿Y ahora os habéis juntado tres compañeros de este sector? Sí, sí, sí. Bueno, al final, individualmente, pues, bueno, con los volúmenes que requiere el mercado, pues, bueno, somos muy pequeños, somos pequeñas explotaciones familiares, entonces, es la única manera de acceder a los mercados. Oye, ¿podemos ir a ver el resultado, lo que son los huevos? Sí, sí, yo creo que hay que hablar menos y vamos a los hechos. Venga, vamos. Adiós, adiós. ¿Aquí qué tenemos? Bueno, pues esto... Ya el producto final. Sí, aquí, donde estaban las gallinas, aquí vemos que salía el huevo. Sí. Y esta máquina los posiciona, los envasa y los marca. ¿Y con qué los marca? Bueno, pues tiene, ahí vemos una marcadora de inyección por tinta, entonces hay de marca lo que es el número, lo que sería nuestro número de explotación y el sistema de cría. El número cero sería lo que serían las ecológicas, el número uno son las camperas, en este caso, luego el número dos son la cría en suelo, que son las que no tienen salida al exterior, y el número tres serían las gallinas en forma. La producción diaria, pues, viene a ser las 8.000 gallinas, pues, más o menos 6.500, 7.000 huevos, y el doble unos 14.000 de las 16.000 gallinas, más o menos. Entonces, te dejo aquí y, bueno, volveré en un rato. Vale, pero vuelves, ¿no? Sí, sí, volveré. Vale, vale. Qué jodido. Madre mía. Este yo no sé si sirve, ¿eh? Vamos, si este Alejandro se cree que yo me voy a estar aquí trabajando, la lleva Clara. ¿Y estos? ¿Estos qué hacen? Hola. Hola. Uy, hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien. Oye, ¿pero qué estáis haciendo? Pues aquí, y comiendo de lo que producimos, ¿eh? ¿Ah, sí? Hay que almorzar, no hay que solo trabajar, también hay que almorzar. Eso digo yo, lo que pasa es que, hija, Alejandro no entiende de esto, y me ha tenido ahí trabajando todo el rato. ¿Ah, sí? ¿Que sois compañeros? Sí, somos compañeros. Hemos montado una asociación de huevo alternativo, la RAF, un poquito para promocionar nuestro producto. O sea, los huevos que he estado viendo, porque he estado viendo las gallinas. Sí, sí, sí. Eso es, has estado viendo las gallinas, has estado empaquetando también los huevos. Sí, también, también, sí, sí. Y bueno, luego el destino final es comérselo. Claro. ¿No? Y que guste al consumidor. Busqué un poquito un cliente que me pudiera comprar el producto y, bueno, decidí seguir con ese negocio, quedarme a vivir en mi pueblo y montarme en mi puesto de trabajo y haciendo algo que me gusta, ¿no? Que es un poco trabajar con animales, con las gallinas. Y en el medio ambiente, ¿no? En el medio ambiente y trabajar por mi cuenta. ¿Y tú, Adrián, también? Sí, más o menos lo mismo, sí. Este ya lo tenemos, ¿no? Este lo tenemos, yo creo que lo tenemos que sacar, porque si no, se nos va a hacer demasiado. ¿Tú también, Adrián? Sí, quería, no tenía trabajo entonces y, bueno, me pareció una salida laboral como otra cualquiera. ¿Echamos otro? Igual sí, ¿no? La verdad que estoy muy contenta. ¿Sí? Sí, estoy, no tengo jefes y eso es lo que más me gusta, vamos. Y además, los tres habéis entrado a formar parte de Reino Gourmet. Sí, hemos hecho el sello de calidad, hemos, o sea, hemos creado el sello de calidad de los huevos, camperos. Y para que podamos vender los huevos con etiqueta Reino Gourmet, que es una etiqueta de calidad. Y, bueno, el cliente, la diferencia, ¿no? Sabe que bajo esa etiqueta hay producto de calidad y que tiene unos controles rigurosos y nos da, a nosotros, nos da muchas ventajas, vamos a decir. Adrián, creo que nos vamos a ir llevando este. Yo me quedo cocinando. Ángela, te quedas aquí haciendo que ahora te esperamos, ¿eh? Pero que te vamos a poner una mesa muy bonita, ya verás. Ah, vale, muy bien. Tú tranquila. Madre mía, qué bueno. Oye, vaya jeta que tenéis, que ni siquiera me habéis esperado, ¿eh? Es que, hija, con esta mesa no podíamos esperar, Ángela. No, la verdad es que son unos huevos muy ricos, el huevo de la raza, o sea que, no sé. Está buenísimo. Hay que comerlo en su punto. Oye, me sorprende el color de la yema. Sí. Bueno, pues se debe en base también que tienen una alimentación basada en maíz. Y es como más amarillo, ¿no? Sí, sí, el 50%, más del 50% es maíz, más que como en las gallinas. Y de ahí el color, ese color tan amarillo es por eso. Y a vosotros os piden muchos huevos cuando hacéis una cena y así, os piden los amigos. Ah, sí, sí, los amigos quieren que les demos huevos continuamente. Si se los regalamos, mejor, además. El que prueba estos huevos ya no quiere de los otros. No quiere más, ¿no? Ya no quiere de los otros. María. No puedo parar de comer. ¿Dónde estás? Ahí va. Oye, me tengo que ir, ¿eh? Vale, vale. ¡No, hasta luego, encantada! Oye, pero ¿dónde está esta chica? Pues se acaba de ir. Me ha dejado toda la granja abandonada, toda sucia, pero el plato veo que lo ha limpiado muy bien, ¿no? Pues yo creo que ha visto luego y no se ha podido resistir. Vaya jeta que tiene. Vale, vale, que no me ha pillado. Madre mía. Bueno, ahora lo que voy a hacer, como este no me ha dejado casi comer, pues me voy a ir para los arcos que me han dicho que tienen la mejor tortilla de patata del mundo. Así que, vaya que me voy. ¡Qué duro está esto! ¡Madre mía! ¡Uy, tortilla! ¡Adiós, tortilla! Esteban. Hola María. ¿Qué tal? Encantada. Oye, qué contenta estoy de venir a esta fonda Ezequiel. Muy bien, pues aquí estamos, sí. Es que me han dicho que hacéis una tortilla de patata buenísima. La mejor, seguro. Sí, ¿no? Y aquí te pillo con las manos en la masa. Sí, pues mira, estoy preparando la tortilla de patata y bueno, pues adelante con ella, con unos huevos muy buenos de aquí. Me han dicho que la tortilla prácticamente casi nació en Tierra Estella. ¿Eso es verdad? Al parecer, estando las tropas de Zumalacárregui por aquí, en la zona de Tierra Estella, cerca de Montejurra, Monjardín, necesitaban comer y se acercaron a una casa de una señora. Claro, no tenía gran cosa para darle si se le ocurrió mezclar la patata con el huevo y la cebolla, que es lo que tenía a mano. Y de ahí salió un poquito la tortilla de patata. Hay más leyendas, otras dicen que si cerca de Bilbao, que si en Extremadura. Yo prefiero creerme la mía. Claro. O sea, que podemos decir casi que la tortilla de patata es navarra. Pues sí, tortilla española, no, tortilla navarra. Y oye, es conocida mundialmente la tortilla de patata. ¿Por qué gusta tanto? Yo creo que es un alimento muy sencillo, básico, sin grandes complicaciones y creo que es un poco el secreto de los mejores platos. A veces nos complicamos demasiado y las cosas más sencillas igual son las mejores. Recuerdo una anécdota de un amigo trabajando en Noruega. Ahí salen poco, tienen costumbre de comer, de juntarse amigos y comer en casa. Y entonces, bueno, pues le tocó a él, llevaba poco tiempo allá, pues iremos a comer a tu casa. Y ¿qué preparo? Bueno, pues una tortilla española, que parece una cosa muy simple, ¿no? Para una comida de un grupo de amigos, pero bueno, pues eso es lo que hizo. ¿Y qué pensaron los noruegos? Pues le supo a Teta y cada vez que se reunían lo que le pedían era la tortilla española. ¿Cuál es el secreto para hacer una tortilla rica? Bueno, no lo sé. Además de que los huevos sean de calidad. Sí, una patata buena y tiempo para, sobre todo, para pochar la patata, ¿no? Yo preferiblemente con cebolla, me gusta a mí con cebolla, que creo que le da jugosidad. Vamos, Esteban. Adelante. Hala. Vamos allá. Vaya pinta, eh. Bueno, pues tiene color rico majo, ¿no? Hulín majo. Hala, hala, vamos, que tengo un hambre. Vamos, Álex. Vaya pinta tiene, ¿eh? Bueno. ¿Cómo te ha quedado? Oye, eres el artista de la tortilla. Sí. Bueno, partimos. Muy bien, ¿partes tú o parto yo? Partes tú. Sí. Que yo creo que vas a tener más arte que yo. Ha quedado en su punto, ¿no? Yo creo que sí. A ver, es que hay sitios donde la hacen muy jugosa por dentro, que está demasiado caldosa. Me gusta yo, me gusta que quede más cuajadita, así, ¿no? Sí, perfecta. Lleváis muchos años, ¿no? Sí, empezaron. Tradición familiar. Empezaron mis abuelos en una pequeña casa alquilada. Aquí había un tráfico muy importante de todo lo que venía de la zona del Cantábrico hacia Levante. Y, bueno, pues ahí montaron una pequeña fonda. Y hace, y en el 1973 creo que fue, se empezó a construir esto, ¿no? Y ahora trabajamos, sobre todo, con el peregrino. Lo cual, la verdad, que a un pueblo como Los Arcos le da... Le da vida, ¿no? Una vidilla increíble, ¿no? Hemos tenido de todo. Árabes, de Sudáfrica, de Canadá, por supuesto, de todo Sudamérica, argentinos, de brasileños, chilenos... Bueno, pues brindamos y nos quedamos con esta tortilla maravillosa, ¿no? Ok. Gracias. Bueno, le voy a sorprender a Diego, que ya con todo esto que he aprendido... Ya verás. Ya verás qué bien. Uy, lo que no sé... Madre mía. Dios mío, María. ¡Ay, Diego! ¡Para, bueno, de Dios! ¿Qué estás haciendo, hija mía? ¡Si se ha salido todo! ¡Ay! Y yo te quería sorprender, Diego. No, pasa nada. Vamos a intentar secarlo un poquito y ponemos... Sí, no te preocupes, yo lo seco. ¡Ay, ay, ay, María! Creo que voy a necesitar alguna clase más. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa me acabas de dar, por Dios! Creo que voy a necesitar alguna clase más. No te preocupes, que te la daremos. Normalmente siempre hay que echar un poquito menos de agua, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿He echado mucha? Un poquito. ¿Sí? Un poquito. Ah, no sé, en mi casa siempre he hecho así. ¡Ay, madre! Oye, Diego, yo he visto aquí muchos ingredientes que, desde luego, no sé cómo vas a hacerlos combinar con las espinacas. Bueno, pues te lo voy a explicar muy brevemente. Vamos a poner primero las espinacas a cocer durante 8 o 10 minutos. Vale. Vale. Siempre, como en anteriores ocasiones, a partir de que empieza a hervir el agua es cuando tenemos que empezar a contar el tiempo. Vale. Tenemos las espinacas, tenemos también el lomo de bacalao del Atlántico, muy bueno. Luego, cuando trabajemos con el bacalao, yo creo que os va a sorprender cómo lo vamos a trabajar. Luego, unos langostinos, unos piñones, ajo, un poquito parmesano, bechamel y bacon ahumada. Ahora, plancharemos el langostino y sacaremos las lascas del bacalao. Parece muy complicado, pero... Pero no lo va a ser. No. No podrán con nosotros unas espinacas. Ya verás que no, que es muy sencillo. Ya tenemos escurridas las espinacas. Sí. Si me pasas el aceite, por favor, María. Sí, claro. Porque tú también vas a utilizar el aceite. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Sí, porque te voy a... Te voy a... Ya se empieza a reír, mala señal. No, 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 no. Para que marques un poquito el bacalao, ¿vale? Tenemos aquí un bacalao y ahora aquí es lo que vamos a ver, así un poquito de aceite. Por favor, si es tan agable. Te voy a abrir la bolsa. ¿Pero lo he hecho así, directamente congelado? Sí. El tema es que este bacalao es tan bueno, es tan, tan, tan bueno y no lleva agua de glaseo, más que la natural del pescado y un poquito más para protección, ¿vale? O sea, lleva menos de un 5%. Esto en cualquier otro pescado, bacalao, merluza, rape, siempre lleva más de un 5%. Nosotros en Findus, menos de un 5%. Muy importante, ¿eh? Oye, y veo que le has puesto ahí un vestido muy mono, ¿eh? Sí, bueno, vamos a utilizar langostinos con un poquito de panceta. Hay que pelar el langostino, dejarle la cabeza y la cola y así queda muy resultón y aparte también le da sabor a la hora de planchear. Lo albardamos con un poquito de tocino. ¿Voy echando el pescado? Sí, vamos a ver. Siempre para saber la temperatura, poner la mano, yo creo que está bien. Sí, ¿no? Sí. Con mucho cuidado, ¿vale? Despacito. Muy bien. Ay, ay, qué miedo me da, qué miedo. Siempre que salpique hacia allá, eso es. Vale. Muy bien, estupendo. Y las espinacas también tienen muchas propiedades, ¿eh? Sí. Y unidas al bacalao ya ni te cuento. Bueno, es un plato, digamos, tradicional de esta zona, de por aquí y luego también del País Vasco. Si me acercas una cuchara... Sí, bien. Estupendo. Muy amable. A servir. Más te vale, ¿eh? Si no, luego no te apruebo. No, que sí, que sí. Yo ya ves que yo voluntad pongo. Sí, sí. Eso es lo primordial. Eso es lo importante. Lo primordial. Bueno, yo ya tengo el pescado, ¿eh? Muy bien, María, he quedado con un muy buen color. Tiene buen color, huele muy bien. Sí, sí, estupendo. Pues yo también he plancheado ya el langostino y tenemos las espinacas, entonces vamos a pasar a montar el plato. Cambiamos de lado. Muy bien. Voy rellenando aquí, ¿no? Sí. A la mitad más o menos, ¿eh? Aproximadamente. Vale. Recuérdame que teníamos aquí las espinacas. Las espinacas con la bechamel, los piñones. Muy bien. No me dejó nada, ¿no? No, yo creo que no. Mira cómo sale, mira cómo sale la piel. ¿Tierno o tierno? Está en su punto, en su punto. Estás hecha una chef y ahora le vamos a añadir el bacaladita por encima. Vale. Vamos a ver. Ahí. Y por último le vamos a poner así los langostinos. Oye, una forma diferente de comer verdura, pescado. Espinacas. Siempre cómo os gustan los chefs esto del perejil, ¿eh? Sí, bueno, el verde al final de cola. Hoy sí que me lo voy a llevar y me lo voy a comer entero. Estupendo. ¿Te parece bien? Así me gusta. Claro. No solo cocinar, también hay que llenar el estómago. Yo ya he trabajado duro. Estoy muy cansada. Gracias. Chao. Ubicado en una de las zonas estratégicas de Pamplona, la historia del barniza se escribe junto con la del Teatro Gallarre. Hoy vamos a descubrir una gastronomía que une el mundo del arte con la sociedad y que cada vez sorprende más. Hola, ¿qué tal? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, encantada de venir al Niza, sobre todo porque es un local situado en una zona estratégica de Pamplona, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco, yo creo que la trufa de Pamplona, ¿no? Tenemos la plaza del Castillo a un lado y en el otro flanco tenemos la plaza de Toros. Por lo tanto, la ubicación es increíble, ¿no? Es fantástica para desarrollar todo lo que es el tema de la hostelería, ¿no? Y además es un bar con mucha historia. Sí, el Niza la verdad es que data del 1932, ¿no? O sea, es el bar del Teatro Gallarre y bueno, nos debemos un poco a él y al cliente de la calle, ¿no? Me imagino que por aquí habrán pasado también muchas caras conocidas. Sí, la verdad es que todos los actores que pasan por el teatro, ¿no? Pues al final se dejan caer por el Niza y la verdad es que es un valor añadido, ¿no? Que tiene el Niza que siempre puedes encontrarte con caras muy conocidas, ¿no? Destaca también por su gastronomía. Pues la verdad es que tenemos desde los pinchos tradicionales, ¿no? Porque bueno, al final la gente le gusta comer cosas tradicionales, ¿no? Pero luego también pues tenemos nuestros pinchos un poco más diferentes, ¿no? Pinchos más elaborados, ¿no? Que también la gente pues es lo que te busca, ¿no? Un poco tener un... Al final yo creo que se trata de un equilibrio, ¿no? Y oye, ¿podría yo probar alguno así que me sorprenda? Sí, sí, no. Además acaba de terminar la semana el pincho y la verdad es que tenemos un pincho de matún, ¿no? Que me ha gustado muchísimo y bueno, si quieres lo probamos porque a mí me parece increíble que está el pincho, vamos, increíble. Oye, pues ¿me lo puedo colar en la cocina? Claro, mira, pasa. Gracias. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Aquí preparando los pinchos. Aquí, con las manos en la masa, ¿no? Eso es, ahí me has pillado. Me han dicho que me vas a hacer un pincho que me va a sorprender, pero es que no me han querido adelantar nada más. Pues mira, es un pincho muy básico, pero que está muy bueno, muy bueno. La base del pincho es un pan, ¿vale? Que está previamente tostado. Le añadimos una salsa romescu. ¿Qué pinta? Y una salsa de alioli de soja. Oye, Diego, ¿y cómo surge este pincho? Pues este pincho surge después de muchos meses de estar pensando y haciendo pruebas y teníamos muy claro de que este año era un pincho de atún y hemos querido darle una textura nueva que es un atún hecho en manteca de cerdo. Con especias, está muy rico, muy rico. El pincho estaría ahí, le pondríamos el atún, lleva una yemita de huevo que va frita, se queda súper crujiente y le ponemos unos toques de romesco otra vez. Esto es sajo negro, que es un ajo fermentado, le da unos toques como a torrefacto, como a quemado y le va muy bien al pincho. Y la presentación del pincho sería así. Así en el cucurucho. En el cucurucho, para que no te manches cuando lo coma. Una ramita para decorar. Vaya pinta, ¿eh? Y listo. Oye, pues muy bien, Diego, gracias. Nada. Ahora me lo tengo que comer, chico. Eso es. Es este trabajo, ¿eh? Aproveche. Gracias. Oye, María. Oye, vaya pinta, ¿eh? La verdad es que ya te había dicho que está espectacular, el aspecto es increíble y bueno, cuando lo pruebes va a parecer fantástico. Lo voy a probar que ya no me aguanto, ¿eh? Sí, sí, venga. ¿Así, no? A mordisco. A mordisco cogiendo la yema de un bocado, ¿vale? Porque si no te vas a manchar, ¿vale? Esto sí que va a ser más difícil, ¿eh? Mezclando todo ahí, venga, va. Ahí, muy bien. Sí, ¿no? Buenísimo, ¿eh? Buenísimo, sí, sí. Está para, vamos, hacértelo en grande y llevártelo a los toros en San Fermín, ¿no? Por ejemplo, este es un juego que quisimos hacer, ¿vale? Es el boli zaval, ¿vale? Y es un pincho en el que, bueno, es el postre de sidrería, ¿vale? Ah, ya te lo puedo probar. Sí, sí, claro. A ver. El postre de sidrería, que el rebozado es de nueces, ¿vale? Y luego el interés es un queso y de zaval. Y luego lleva una salsita de membrillo. Entonces tienes un juego ahí de los tres, ¿no? El postre de sidrería, pero todo en uno, ¿vale? Qué bueno. Sí, sí, ya te lo digo. Espectacular, ¿eh? Espectacular, sí. Bueno, y pues nada, oídos por el precio de uno. Muy rico tener aquí, sí. Gracias, ¿eh? Venga, María, a ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias.